¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tras protagonizar rumores de ruptura, Tini y Rodrigo de Paul compartieron unas adorables fotos de ellos disfrutando de un descanso en el mar, volviéndose blanco de afirmaciones que destacaban que la parejita ya se había comprometido. Por eso hoy te presentamos, Tini se ha comprometido con Rodrigo de Paul, debido a que este fin de semana se disputó la final de la Copa del Rey en España, el torneo de primera división entró en un breve receso, lo que hizo que Tini y Rodrigo de Paul se pudieran dar una escapada a Ibiza. De hecho, fue Rodrigo quien decidió compartir con sus fans algunas de sus románticas fotos en medio del mar, donde se les puede ver descansando en un yate. Mi escribió el futbolista junto a un corazón negro, en referencia al nuevo cambio de look de Tini, por lo que la cantante no tardó en reaccionar comentando «hermoso que sos», aunque otra persona en manifestarse en la sección de los comentarios fue Mariana, madre del intérprete de VAR, escribiendo «los amo». Ahora bien, a pesar de que antes de este viaje se comenzó a rumorear que Tini y Rodrigo habían terminado su relación, los titulares que están protagonizando en este momento son sobre su compromiso. Y es que según reportó el portal de noticias Clarín, durante estas vacaciones, de Paul le pidió matrimonio a Tini. Él habría confirmado a su entorno que le propuso casamiento al artista y ella habría dicho que sí. Destapó Clarín. Y aunque no dio detalles de cómo ocurrió la supuesta propuesta, se aclaró que Rodrigo le ha dado la buena noticia solo a sus compañeros más cercanos. Al menos según contó el entorno del futbolista, a quienes ella les habría dado la noticia, emocionado por el importante paso que estaría por dar junto a su amada novia. Señaló la revista. Por otro lado, cabe destacar que esta no es la primera vez que Tini protagoniza rumores de compromiso, pues mientras tenía un romance con Sebastián Yatra, se especuló que se había comprometido luego de que fuera vista usando un anillo. No, todavía no. Ni siquiera estamos hace un año juntos. Pensar en casamiento es una locura. Pero ahora estamos disfrutando del noviazgo. Dijo en su momento Tini. No, todavía no, mi hija. Ni siquiera estamos hace un año juntos. Pensar en casamiento es una locura. Pero ahora estamos disfrutando. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.